A días de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma critica la creación del Huey Teocali en el Zócalo. Lamenta que se destinen recursos a un proyecto efímero, aún más cuando hay recortes presupuestales en el sector cultural. Las compras de productos hechos en México tuvieron su peor desempeño en 12 meses debido al menor ingreso de la población, la caída del crédito bancario y la incesante carestía. El consumo de bienes nacionales se redujo 1% en mayo frente a abril de este año, indica el Inegi. Habitantes de diferentes comunidades de al menos 10 municipios de Michoacán se concentraron en Tepalcatepec para hacer frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Se dicen dispuestos a matar o morir en esa guerra. El saldo de una sola jornada fue de 7 pobladores lesionados y un número indeterminado de muertos del otro bando. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales.